Con Nacho y Sergio Ramos que van a formar el centro de la zaga, Monreal que estará atrás, Asensio con Jonathan Biel en el medio campo y bueno, también la presencia de Aduriz, antes recordamos la formación que va a presentar Israel en el día de hoy con Janusz en la portería, en la defensa con Keltins, Benjaim, con Tim Sí, estamos viendo ahora la posición de los jugadores de España sobre el terreno relante que está esperando, atención a la contra del equipo de Israel, buena oportunidad, no, va a llegar Reina Ha robado la pelota Viera, va a jugar con Busquets, el desmarque de Asensio, lo vio Busquets, vamos a ver Asensio y con la izquierda, quería controlar, era un balón dificilísimo, aunque la idea es el desmarque y lo rápido que lo vio Busquets lo mejor sin duda Bueno, pues habrá saque de puerta, pelota para el equipo de Israel, estamos en el minuto 16 pero el despeje de Harush, se la va a llevar Pedro, Pedro tiene cer... dispara a Pedro otra vez Harush con algún problema para blocar ese balón decidió despejarlo, ha ido directamente para Marco Asensio Asensio para Viera, que se la juega desde lejos, fuera el lanzamiento de Viera por encima de la portería de Harush yo creo que ha detectado España, que el portero, pues como que no acaba de blocar los balones y lo intentó Viera con ese disparo desde lejos ahí vemos el primer despeje y luego el segundo, la jugada de Pedro Monreal para Sergio Ramos, el centro de Ramos era imposible ahí el remate para Duritz y al final el balón, sin problemas para Harush juega Israel por la parte izquierda, estamos con el marcador Cero Fendi con espacio y tiro, el disparo de Yarramendi, la pelota para Duritz y que el remate de Duritz ha detenido Harush será lo único que podía hacer a Duritz ahí lo ha buscado fenomenal, el único problema es que el portero lo ha intuido y ha podido dar esos dos pasos para atrás va a ser la fuerza suficiente para... contribuyó a su construcción, vamos a ver que fue Israel al ataque, el disparo fuera el disparo fuera, desviado, la derecha de la portería de Reina, el tiro de Atar el tiro de Atar y se venía al campo abajo David, con la oportunidad de Israel si, si, solo con Kenkara en portería debería incluir en cuanto a las soluciones de este partido es lo que va a hacer ahora Ramos que va a tirar el trayazo de Ramos y la pelada de Harush el trayazo de Ramos desde fuera del área y la portería y va a gol, el tiro de Sergio Ramos que al final Harush ha mandado a córner va a Yarras a sacar de esquina estaba claro que cuando son tantas las dificultades hoy le falta un punto de velocidad a la circulación del balón a la selección española, ellos están con una idea clara de... ...con Pedro, Pedro según le viene el centro, imposible para Duritz a pesar de que pelea por él no, se va a ir por la línea de fondo, es saque de puerta Tenemos una gran ventaja contando con Aritz a Duritz que es un jugador que por arriba va fenomenal ...para cerrarle caminos a Jemez ha sacado rápidamente de banda Jemez el tiro de Cohen a las manos de Reina el tiro de Cohen que se ha ido a las manos de Reina bueno, pues esa es la baza que tienen, Chapi balón que recuperan, salir rápido sí, de los tres centrocampistas que tienen ...con y Aspa, son cuatro otra vez el disparo desde lejos de Marco Asensio disparo característico de Asensio y es verdad, lo que decía David que bueno, pues hay cuatro que no han jugado todavía vamos, que el objetivo es darle minutos a todos Jemez, oportunidad de Rael, atención al disparo, fuera el lanzamiento peligroso a cargo de Nacho bueno, ha habido un despiste ahí del otro Nacho porque él se ha quedado protestando en acción de Jemez y con tan mala fortuna para él y para España que la pelota dio en el banderín y volvió dentro el que va a centrar dio la pelota de Monreal y ha mandado fuera a Spilicueta ha mandado fuera a Spilicueta ese balón que se paseó por delante de la línea de gol y la oportunidad que acaba de tener la selección de Israel vamos a ver el centro que da el balón en el defensor y se le queda desde el lado derecho hace falta saber si el entrenador seleccionador israelí acepta la apuesta, el envite que le propone Juliardo vuelve a robar la pelota a Aspar bueno, falta de David Zata en lateral y va a ser Tarrejeta amarilla la primera sí, la falta clara sobre el delantero del Celta de Vigo primera cartulina amarilla del escocés Craig Thompson que por cierto, nos lo hemos comentado en Málaga es poco menos que persona non grata ¿os acordáis de aquella eliminatoria de Champions entre el Dortmund? el pasado aquella ronda con el Dortmund en la Champions juega Asensio, Asensio es bueno el número 3 y a Ben Chaim con el número 12 que es el que acaba de entrar en el puesto de Melixson Busquets, yo creo el hecho de haber este balón que buen balón de Busquets para fuera de juego había levantado el banderín del asistente estabas hablando Chapi sí, decía que la incorporación de Iago Aspas va un poquito en esa línea él decía atacar por fuera atacar por fuera implica que cuando el jugador recibe el balón por fuera enseguida tenga que meter el centro y ya ha puesto a dos delanteros centros en el terreno Viera ya está esperando Marco Asensio Viera desde muy lejos el balón se ha marchado fuera no era mala esto tampoco saque de puerta y entrará Isco el cambio que se va a producir en el equipo español va a entrar Isco en el terreno de juego vamos a ver cuál es el hombre que abandona ahora el once de España segundo cambio en Israel Vitton con el cuatro hoy en este estadio al final de Aspas y Yarramendi Viera, Viera para Aspas de Chilena Aspas era posición correcta era posición correcta de Iago Aspas en esa Chilena fallida en la que al final la pelota se la ha marchado fuera aquí vamos a ver mejor la posición de Aspas es el envío de Viera no, no, posición correcta perfecto partido y aquí en este espacio puede ser letal España Isco en el regate falta falta de Nacho menos mal que le han brindado una la tercera falta que le hacen a Isco desde que ha aparecido en el campo ahora vemos cómo da Marco Asensio para golpear con la izquierda Isco que dispara con la derecha directamente a la barrera en estos últimos 15 minutos su cuarto encuentro como internacional Tayun se marcha Nacho y entra 37 años 100 partidos en la selección el rechazo y Yarramendi que buena que golazo con un rechazo impresionante desde fuera del área ha golpeado con la pierna derecha la pelota al lado izquierdo de la portería de Harus y qué golazo se acaba de sacar Yarramendi lo vemos otra vez repetido ojo que si merece la pena el tiro de Yarramendi y la España 1-0 con un gol de Yarramendi aquí en Jerusalén en Israel España cierra la fase de clasificación con una nueva victoria España que entra en el Mundial de Rusia 2018 y qué gusto lo hemos contado muchas gracias Manolo gracias a ti es un placer muchas gracias Champions Ferrer hemos disfrutado con la selección lo seguiremos haciendo durante los próximos años lo seguirán haciendo en Televisión Española muchas gracias